Enseño de pronto a que ustedes sean ágiles, que pasa en mi botiquín Normalmente yo lo primero que cuando va a salir una operación o siempre cargo Lo que son los líquidos, ya completamente lo que son paquetes ya organizados En el campo táctico yo saco la bolsa y ya tengo todos mis elementos ahí para hacer la de neocunción Esto que me ayuda a mí, a ganar tiempo Una es que abro mi botiquín de tres compartimientos, saque la bolsa Si yo saque la bolsa de líquidos y hagamos de cuenta que en este caso mi maleta es la mesa Número dos, el herido lo convierto en mesa Para coloquio quirúrgico ya el herido pues lógicamente sé que ya hice todo el protocolo Y que llegue a la letra C, necesito establecer una vía Eso no quiere decir que yo a este herido le vaya a pasar líquido Simplemente puede ser para administrar qué? Medicación Listo, aquí destapo mi bolsa y ya tengo todos los elementos Equipo, macro goteo Normalmente echo dos catéteres La bolsa de solución Y los guantes, correcto? Los guantes Que es la primera acción que yo hago cuando estoy en un campo táctico Lo primero que yo hago es colocar un torniquete Si tengo una boba o este dispositivo de guante lo doblo bien de esta forma Y coloco el torniquete, listo Aquí estoy trabajando en posición táctica, coloco un torniquete bien ajustado Cosa de que pronto la vena De acá que yo haga todo el procedimiento ya tengo una vena permeable Listo, hasta ahí llego a este punto Ya, listo Muy bien, dejo al herido ahí Ahora viene el tema de la preparación Tomo mi bolsa de líquido de solución salina Rompo Saco la bolsa Nuevamente yo guardo este empaque Para guardar todo lo que son los desechos Correcto? Y no botar absolutamente nada de desechos Listo? Aquí en este punto es para qué? Colgar los líquidos Para siempre mantener mis manos libres El equipo macro goteo Ya es equipo que he revisado Con antelación Listo, reviso Mire todo lo que está saliendo ¿A dónde va? A la bolsa Yo aquí no tengo tanto tiempo de ponerme a organizar Entonces simplemente Desde esta altura Dejo la llave a esta altura Para poderlo manipular desde acá Listo? Muy bien Aquí lo que hago es cerrar la llave Listo? Cerrar la llave Trato de no manipular las partes distales Conecto Y ahora voy a hacer lo que es purgar Listo? Voy a qué? A purgar Eso Retiro Ya cuando llega retiro Y ya purgué mi equipo Listo? Ya quedo Y va al cuello Siempre a mantener manos qué? Libre Hasta Ok Listo Lleve lo que es la venopunción Listo? Ya quedé con cuantas Permeable tiene este paciente Podemos observar que estamos frente a un paciente que es un poquito obeso Y es de vena complicada ¿De vena complicada qué? Porque no se le observan venas por ningún lado Aquí solamente estoy observando esta vena Si lo observan acá, mire Si lo observan, mire Yo lo que hago es una buena limpieza primero Después si me voy del centro de la periferia ¿Por qué? Porque es un paciente que está en el entorno táctico Listo? Sin baño Listo En este punto Hago la técnica normal Listo Entonces yo lo que hago Cuando el catéter pinta acá Voy a retraer la aguja Y solamente empujo Esta parte hacia la vena ¿Correcto? Porque qué pasa? Si empujo todo esto ¿Qué sucede? Exactamente Esto trae una pestaña para empujar hacia allá Entonces nuevamente llego Reviso Ya ¿Sí? Retraigo Y se fue, mire Y ya quedó Presión fuerte acá Aquí entierro Este man tiene sangre culebra Listo, ya ¿Cómo es la sangre culebra? No tiene ni sangre No tiene ni la culpa Miramos Porque no va a pasar líquido Este paciente no necesita ¿Qué? Líquidos Con el Y a chorro Listo No necesito pasar líquido Entonces simplemente ¿Qué? Cierro Ya tengo una vena Ahora voy a proceder ¿Hacer qué? Una fijación Normalmente yo hago una fijación De esta forma Yo no soy tan pulido Para fijar Coloco este sistema Normalmente coloco esta parte Y hago esto, mire Allá y acá Para hacer como una pequeña mariposita O sea, fijar ¿Qué? El punto de unión del catéter Para que nada se desputas por ahí Que pronto en el traslado Esto se desfije, ¿Correcto? Seguramos Que esto no se me vaya a desfijar Ya Listo A mí lo que me interesa es que Esto no se desfije en la situación Ya ahí quedo Estoy evaluando al paciente Le estoy pasando líquidos Tengo las manos siempre ¿Qué? Libres Si necesito manejar una vía aérea Si necesito reacomodar un torniquete Hacer un vendaje Todo lo que yo quiera Lo puedo hacer Y ahí le estoy pasando líquidos Por gravedad a este paciente ¿Correcto? Ahí están pasando correctamente Esta es la técnica Más adecuada por gravedad Los médicos de la guerra del viernan Se utilizaron otra técnica Cuando eran muchos heridos En el campo táctico Muchísimo herido Pues yo no puedo colocarme Diez bolsas de líquidos Entonces, ¿Qué hago? Vamos a hacer la prueba Bajo la bolsa un poquito ¿Qué pasó ahí? Listo Entonces, resulta que este soldado Yo necesito pasarle líquidos Pero ahora los voy a pasar por presión Entonces, ¿Yo qué hago? Simplemente Meto una bolsita por acá Y le hago un poquito de presión Y voy a pasar los líquidos ahí ¿Ve? ¿Sí? Ahí ya está ¿Sí observaron? Esas son las dos formas Tengo muchos heridos Estoy pasando los líquidos Hacia el herido Ya, eso es todo Era lo que quería pronto En señales O que tengo Lo más efectivo de paso líquidos Lo más seguro Es pasarlos por gravedad ¿Listo? Pero son las dos formas que hay En un campo de batalla Para los líquidos Yo lo que necesito Es no enmarañar Gracias